Get to the safe zone El matica ñema de Anacleto A mi alorao Billy No, abro, abro, va a quedar a jugar Va a quedar, lo va a llevar Es 860 puntos a mi Me lo llevo también Ahí ese viejo, ese viejo Va a terminar treventando la caja con el todo Cerca, están arriba Ay coña Enemies are dropping into the area Watch the skies Trombone Están arriba No nosotras, a la izquierda afuera Hay gente Hay 3 en esta esquina de que salgamos aquí Tumalo 3, tumalo 3, tumalo 3 Están en la esquina allá, en la esquina con 2 Están en la esquina ¡Túes bien! Quedanme con medicina Gente arriba, gente arriba aquí Dejame la gente arriba, dejo, dejo Dejame la derecha a la derecha Dejame la derecha a la derecha Dejame la derecha Estamos aquí atrás, está aquí atrás Billy un baguete, muerto ese apagate, apagate el baguil, apagate el baguil ahora caíndo uno como ese tipo sabía que yo estaba ahí loco morite, no ahora si esta presentado mamadicho morite como dicen los buris Cállate Billy Está ahí arriba, está ahí arriba en el techo aquí Buenísima Está afuera, muerto Aquí atrás uno Va a comprar, va a comprar Llego a comprar vana, llego a comprar vana Buenísima el strike Va a comprar Va a comprar vana Llego a comprar vana Arriba, cayó arriba el vana Un strike le tiré ahí Se tiró para allá, está el lado tuyo, Billy Vuelve aquí conmigo, conmigo aquí El otro está aquí, vuelve aquí el otro Está loco Cayó otro aquí arriba, cayó otro aquí arriba No, no, no Está detrás de ellos ¡Está loco! Mierda mi mandola Ahí Como se dio galleta Billy John Se fue ese Llegale Billy, llegale esto Hello Pikachu Suelta de una vez que tumbaste De una vez, clutch player siempre está al lado Siempre, que eso no es que vinque El tipo lo llegó a revivir al hortero El tipo lo llegó a revivir al hortero Bueno, ajá Ellos seguían cayendo y reviviendose Y eso es un equipo de cuatro Nosotros tres Bueno, nosotros dos Billy Puso una de nueve Una de cuatro, una de cuatro ahí Ajá Yo voy para allá ahora, no te preocupes No es necesario, cabrón Seguro que sí Oye, ese es el killer, papá Está visto ese el killer Billy No seas embustero, no seas embustero ¿Está visto ese el killer Billy? No lo había visto, que me hará El killer, baby Cuántos matéis hay uno, cuántos cómodos ahí Nueve Dando galleta al final Sabroso Se dicen gameplay con dos minutos Cinco minutos Billy